En el caso de la votación para diputados de representación proporcional, los consejos distritales tienen la obligación de remitir el expediente al consejo local que se encuentra en la cabecera de la circunscripción, que en este caso es en el consejo local que está en Guadalajara, Jalisco. Ese consejo local se va a encargar de hacer la sumatoria de todos los distritos contemplados en la circunscripción por la votación de diputados de representación proporcional, agregar los datos y una vez teniéndolos, enviarlos al consejo general porque será ese órgano el encargado de hacer la designación de los diputados de representación proporcional.